Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula de Noticias 24-7. Les saluda Félix Alemán. Y esta vez nos encontramos frente al Tribunal Federal desde donde se mantiene el campamento en contra de la Junta de Control Fiscal Federal o Promesa. Y este campamento cumple hoy un mes de su fundación y vamos a conversar precisamente con Rafael Capó, quien es uno de los portavoces de este campamento. Además de ser portavoz, es profesor de historia y nos hablará acerca de qué se espera en los próximos días sobre diversas actividades y si han logrado algún tipo de objetivo sobre la formación que aquí se ha levantado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un mes. ¿Cómo ustedes han sentido el respaldo del pueblo con relación a esta oposición a la Junta? Y si este campamento de alguna manera puede provocar algún cambio en la visión de las personas que nombren a dicha Junta sobre lo que es Puerto Rico desde el punto de vista de administración y de estar aquí, porque también se ha denunciado que eso representa el coloniaje de la forma más cruda. Claro. Nosotros realmente no queremos enmendar la ley promesa, no queremos influenciar quién se escoge para la Junta de Control Fiscal. No nos interesa reformar, nos interesa cambiar por completo, eliminar por completo, disculpa. En cuanto al apoyo del pueblo, ha sido bastante claro. Las provisiones que nos llegan todas las mañanas, todas las tardes, ha sido lo que nos ha mantenido en pie de lucho. ¿Y qué se realiza en este campamento? ¿Simplemente una estadía, una protesta pacífica o existen otras actividades que quizás uno desconoce? Bueno, aquí lo más importante es que esto es un espacio de formación política. Aquí tenemos talleres, conferencias todos los días sobre distintos temas como el caso de Puerto Rico ante las Naciones Unidas, sobre cómo organizar un movimiento social, y básicamente eso para mí es el aspecto más importante, porque cualquier persona puede venir aquí y educarse sobre distintos temas sociales, políticos, económicos. Hemos visto que entre sus reglas está el no responder a provocaciones. Claro. ¿Las han surgido? Han surgido de manera aislada, pero realmente no hemos tenido ningún problema ni siquiera con la policía, ni siquiera con personas del extranjero. Hemos estado bastante cómodos en ese sentido. Hemos visto diferentes campamentos representados por, sobre todo, diversos jóvenes, y vemos que hasta se alimentan aquí, y hemos visto personas que suenan la bocina y otros le han entregado hasta intercambios de libros, hemos visto. Sí, son así. Tenemos una estación de libros libres, donde la gente puede venir y dejar un libro, o coger un libro. En cuanto a la comida, yo tengo un dicho, es que tú llegas aquí por tu conciencia, pero te quedas por la comida, porque verdaderamente la comida es excelente y vegetariana, mayormente. Finalmente, hay un debate entre dos candidatos. Quiero preguntar si María Lourdes Santiago y Rafael Bernabe han estado aquí. En un principio se dejaron ver, pero a partir de ese principio no los hemos vuelto a ver. ¿Los demás candidatos que han dicho que se oponen a la Junta? No, no los hemos visto. ¿Qué invitación le hacen? Ah, bueno, si realmente se oponen a la Junta de Control Fiscal, a la ley promesa y a todas las secciones de la ley que son antidemocráticas, vengan, únanse y compartan en las asambleas que tenemos los lunes, miércoles, viernes, de 7 de la noche en adelante, y lleven a cabo mociones, propuestas, se llevan a votación, y que lleguen, no como miembro de un partido político, sino que lleguen como ciudadanos preocupados y molestos, indignados. Muchas gracias a Rafael Capó, quien es uno de los portavoces de este campamento en contra de la Junta de Control Fiscal, que está ubicado precisamente frente a frente de lo que es el Tribunal Federal en Puerto Rico. Recuerde que usted puede acceder a WPR.PR y seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter para que realicen sus comentarios y también su voz se haga sentir a favor o en contra de este campamento.